Los 19 religiosos católicos que permanecían tras las rejas en Nicaragua fueron enviados este domingo a Roma. Entre ellos está el obispo Rolando Álvarez, quien purgaba una condena de 26 años por supuesta traición a la patria. Los obispos, sacerdotes y seminaristas liberados de la cárcel, donde estaban injustamente secuestrados porque eran inocentes, han aterrizado en el aeropuerto finichino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede. La salida de los religiosos de su propio país fue el resultado de una negociación entre el gobierno de Managua y el Vaticano. Así lo informó la presidencia de Nicaragua. La presidencia de la República agradece profundamente al Santo Padre, Papa Francisco, por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas. No obstante, activistas de derechos humanos califican la expulsión de los religiosos como una grave violación a sus derechos. No es una liberación, este es un destierro y por tanto una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad como lo dice el Tratado de Roma. Pedimos a la comunidad internacional y al pueblo de Nicaragua no naturalizar este destierro. La negociación entre el Vaticano y Managua se da en medio de las tensiones que hay entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias! Gracias.